Que si tengo mi equipo Yo diría que el mejor No son muchos amigos los que tengo No, más dos Y los traigo colgando Y son los que me traen al mando Y un pescado que es mi hermano Que en el peligro anda nadando Que si me doy mis lujos Porque hay verdes pa' Gastar Nos ven Haciendo tratos por aquí también Allá Me tienen por presa Pero más por ser cabeza Porque he sido cazador Y me cuido para no ser presa Y cuando quieran Ya hay todita tierra caliente Y con del cocho Y puro calibre 50 Aquí le buscamos Eso es de todos los días Y es brindo protección, trabajo Y también amistad No hay número exacto Pero somos un cochazo Más todos los aliados Y el gentío que trae el pescado Que no les falte nada Si es que vamos a tomar Y menos que les falte equipo Cuando hay que pelear No somos de pleito Pero cuando quieran, quiero Aquí la gente no se raja Así somos por acá en Guerrero Y cuando quieran Tienen su casa Verán que de fresa No tengo nada Un mezcalito Unos corridos No tengo amigos Somos familia Y yo los cuido Allí en el rancho Contaba vacas En la oficina Hoy pesó las vacas Me ven cabines Y los derrochos Arriba al seré Todita tierra Caliente hijo del cocho ¡Gracias!